Estos arrancan los competidores de la primera competencia en Pílico, retrasa Chico con Alex, se queda en el último lugar, salta rápidamente Pexnaya, tomar la punta, ataca Pepe en Haywood, lo desplaza y se va al primer lugar, en el tercero Bean Paul, en el cuarto por la parte del centro de la cancha aparece Monsano, luego trata de movilizarse por la parte de Senna Rayford, luego por la baranda lo viene haciendo Star of Normandy, mientras que han dejado en la última colocación al número 7, dominando el 5, Pepe en Haywood trata de escaparse, saca ventaja de dos cuerpos en 24 exactos. El parcial para los primeros 400 metros, Monsano pasó al segundo, Pexnaya queda en el tercero, en el cuarto Bean Paul, luego trata de movilizarse el Caio Rayford, desde el fondo empieza a acercarse Chico con Alex, pero sigue último, Pepe en Haywood adelante, Monsano se le viene encima por la parte de Senna de la cancha, en el tercero Pexnaya, en el cuarto aparece Rayford, en el quinto intenta movilizarse Chico con Alex, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pílico, es la primera competencia de la tarde, Pepe en Haywood está adelante, se despega con tres cuerpos, en el segundo Monsano, en el tercero viene apareciendo Pexnaya, dominando Pepe en Haywood, sigue la pelea por la parte externa de Monsano contra el puntero, Pepe en Haywood está crecido con tres cuerpos y se le viene prácticamente de punta a punta, muy fácil, cuatro cuerpos, ganó Pepe en Haywood con Alexander Crispin. Segundo Monsano, tercero Pepe en Haywood, cuarto para Rayford.